CREO EN TI CREO EN TI Creo en ti, iglesia santa, creo en ti Creo iglesia que existe y que tú eres mi único amor Que entre todos sus vientos no puede haber separación Creo que tú eres Dios con los hombres próximos Creo que donde está Cristo está la iglesia Creo en ti, iglesia santa, creo en ti Creo en ti, iglesia santa, creo en ti Creo en ti, iglesia santa, creo en ti Creo en este cuerpo que se llama iglesia Por ser una sola su cabeza Y uno solo, el Espíritu tiene la vida Creo en ti, iglesia santa, creo en ti Creo que eres una realidad con vida y movimiento propio Creo en ti, iglesia santa, creo en ti 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 Corresponde con amor al que ama Creo en ti, iglesia santa, creo en ti Esto es lo que yo creo de ti Esto es lo que yo creo de ti Creo en ti, iglesia santa, creo en ti Creo en ti, iglesia santa, creo en ti Creo en ti, Iglesia Santa Creo en ti, Iglesia Santa Creo en ti, Iglesia Santa Creo en ti, creo en ti, iglesia santa